Estamos en una partida de dominio En Nuketown Es algo que no Casi nunca me suele salir Nuketown en dominio Y que me saque una doble al inicio Tampoco sale, que me mate el carro si Siempre sale Y entra fresquisimo Vamos vamos gente vamos si se puede Tenemos que ganar esto Anteriormente estuve jugando Partidas de dominio Las cuales las he ganado Con ayuda de obviamente mi equipo No solo las he ganado yo Ok explota el carro Ok dominio Ah por dios Creo que esta pasando algo con mi inter Mi internet Bueno en fin Este ultimamente he estado jugando Mas dominio Y me saco buenas partidas No es que me saque Partidasas pero si me saco mis buenas partidas La vez pasada Quedé con un marcador De 19-24 A mi parecer Como vengo empezando Casi nunca lo puedo jugar Con internet Casi nunca lo juego Con internet A mi parecer Voy bastante bien Para la gente que es así To crack En el video game No serán partidas super cracks Pero yo me siento Hecho un crack Osea Que me saque una racha Yo aquí Y una Doble racha Y que me saque Par de muertecitas Ahí con la racha Es algo que nunca pasa Ok Vamos Vamos super bien Voy 13-9 Esta es la mejor partida ¿Por qué? Porque Este mapa me lo conozco De Revesa a derecho Ok 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 Estamos capturando Ah El modo juego de dominio Me encanta Excelente Este men me salva La vida Excelente De 36 balas Solo le pego una Me tiene una asistencia No importa Pero De 36 balas Que solo le pegue una Está como que extraño Vamos a capturar A Vamos a capturar A Capturamos aquí Rápidamente A Excelente Vamos 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 14-9 Vamos 14-9 Son partidas Que nunca salen Entonces Hay que grabarlas Si o si Ay dios Vamos 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 aquí Uh 14-11 Vamos vamos Necesitamos matar más Necesitamos matar más Morir menos Y ¿A qué le sigo a decir? Este men Está campeando Y me está hartando Con esa arma Me voy a salir Por esto Me saco una doble Saco un comeback Saco el grip Para esta arma Ok Yo voy a capturar Voy a capturar Voy a capturar Eh Pensé que era un aliado Solo que me Me pone un poquito Vuelto Travesado De la cabeza Ah 17-14 17-14 Vamos Bien 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 Llevamos la primera parte De la partida ganada Excelentísimo Vamos súper bien Oh me encanta Me encanta Ese No quiero decir nada Un wallhack No Para nada Pero bueno Vamos 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 Capturemos primero A Ok Luego Vamos Capturamos Aquí Excelente Tenemos aquí En contienda Esta Ok Ok Siempre se me olvida Silenciarnos al inicio Vamos 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 Por Dios Me maté No me maté yo Me mató Seguro un aliado Ok Vámonos Aseguramos alfa Ok Bien 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 Mal 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 Lo vi en frente Vamos 21 a 16 21 a 16 Es la mejor partida Que me he sacado En dominio Me equivoqué Disculpen Lo siento Excelente No hay nadie No hay nadie ahí No hay nadie ahí Vamos 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 Corra 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 Excelente Tengo que Tengo que empezar a Subir Más de nivel Y tengo Uno atrás Uno al costado No puede ser Excelente Vamos 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 La mejor partida Que me voy a sacar En el día Y si me cubren El respawn Excelente Gente Vamos La mejor partida Que me he sacado Y quedó Excelentísima Y Un 28 a 17 Madre mía Por dios santo Es la mejor partida Que me he sacado No me quejo Pero bueno gente Hasta aquí va a estar quedando El gameplay de hoy Espero que les haya gustado Denle like Favoritos Suscríbanse En el canal Si aún no lo están Y hasta la próxima Chao